Hola chicas y chicos de Youtube Hoy estamos en un nuevo video Les quiero decir que Ustedes ya no me dicen que digo chicos y chicos En el video cuando yo lo miro Es verdad, parece que digo chicos y chicos Pero en realidad yo digo Chicas y chicos, o sea, a veces De la nada me salen chicos y chicos Pero yo quiero decir chicas y chicos A veces me confundo Bueno, de vuelta Hola chicas y chicos de Youtube Hoy estamos en un nuevo video Y en este video, como ya vieron el titulo Voy a mezclar mi colección de slimes Les quiero decir que Estos no son todas mi colección de slimes Acá puse los que más me gustan Pero igual también voy a mezclar los otros Pero los tengo acá ¿Qué te pasa producción? Ay ya ¿Qué te pasa producción? Ah Tenía que hacer el video con mi mamá ¿No? Con las plasticolas Tonta que soy Bueno, ¿el teletransporto? No, espérenle La voy a llamar a ver si está durmiendo o algo Porque quizás que No sé La teletransporto y está durmiendo No sé Bueno Hola Hola mami ¿Estás durmiendo? No Ah Bueno Estabas haciendo el video Me dejé de introducir un slime ¿Viste? Me confundí Te tenía que hacer un video Con vos haciéndole slime ¿Te puedo hacer transportar? Bueno Dale Ahí va Bueno Ella es mi mamá Hola Hola ¿Te llaman deletes? Hola Te hice el deletes Bueno Bueno ¿Qué vamos a hacer? Slime Ya te hice comer por acá Bueno ¿De qué quiero ver? Ah, yo voy a usar rosa Porque había dicho rosa Y además de tenés este ¿No? Sí, rosa No necesito una con rosa No, con celeste Y con violeta Sí Bueno Empecemos Voy a agarrar las cosas Bueno, ya tenemos todo listo ¿Entendés algo? Sí, entiendo porque te veo todos los días Ah, claro Les quiero decir Si no En el video de Banshee Thomas Que ustedes no se ven con Banshee Thomas Y hice como una propaganda De su teatro Para que la vayan a ver Entonces también tengo derecho A hacer una propagandita De ella Que es doctora Hermatóloga Y Explica Porque yo no entiendo nada Bueno Yo soy médica Soy dermatóloga Y hago medicina estética Y ozonoterapia Que es una herramienta De la medicina Que sirve para curar Todo lo que sea dolor Hernias de disco Fibromialgia Bueno Un montón de cosas Si quieren más información Si quieren más información Pueden entrar a mi página web Que es DRA Campelmacher Punto com punto ar Pueden entrar a mi página web No Uyendo cachetón Te voy a matar Bueno También me dice Uyendo cachetón Mira lo que se hace cachetón Bueno dale Bueno dale Bueno El agua Este El vaso amarillo Es para el agua Con bórax Ah Está bien Es la casta al bórax Las cucharitas Para ponerle el bórax Y no se le pone Toda esta agua Yo le pongo agua Porque la primera vez Que hice un Me quedo re duro Así que lo quiero hacer bien Porque yo vi un video De una chica Que lo hizo en Youtube Y bueno Voy a ponerle Bastante agua Si querés copiarme Bueno Los bobos Bueno Vamos a ponerle El bórax Acá Es mucha agua Pero Me queda para después Eso después Se guarda ¿No es cierto? El bórax Que te sobra Con el agua Lo podés usar Para otro slime Si Pero no se No se Nunca probé Eso siempre No se Capaz que deberías probar Si ¿Quieres volver? Bueno Vamos a usar A mitad Cada una De estas ¿Y esas dónde? ¿Cómo conseguiste Esas plasticolas? Ah Estas en el cifrajo Papá Noel De Navidad Las pedí Y las otras Que ya viven En el principio Así Bueno Ya está Creo Estas plasticolas ¿Se consiguen? Acá Yo las plantas Las vi Pero esas no las vi Nunca No Estas no están Acá Estas están En Estados Unidos Cuando fuimos Vos me compraste ¿No? Si Pero ahora Papá Noel No sé Donde las consiguió Bueno Tiene una cosa Bueno Ahí está Bueno Ahora que me estás Preguntando Sobre las plasticolas Las de esta O las de Brillito Cualquiera de estas Cualquiera de estas Elmer No venden Acá en Argentina No se venden Excepto que las comes Por Mercado Libre O por Una página No sé Bueno No las venden En Argentina Las que sí venden Que sé que las venden En el En el shopping De Devoto Y también En el solar De lavadía Las vi Esas Sí Esas también están Venden Nada más Las blancas Y las transparentes Que son medio azuras Pules Transparentes Son mejores A Estados Unidos Pero bueno Yo algunas Me las compro En el shopping Bueno Vamos a empezar Voy a poner la mitad Y lo necesito La otra mitad No me robes Sí Espera Dejamos Y está Después le dejamos Un ratito Para abajo Para que baje Lo que falta Es poquito Miren A ver Pongo más Bueno Vamos a hacer así Creo que ya está ¿Eh? Porque ¿Viste un video? Que subí de Que el poquito Ah Del mini slime Sí El poquito Que le queda Y después Bueno Entonces hacemos así Mirá Y después hacemos Uno mini Como es que dice En la mano Lo cerramos Y lo dejamos Boca abajo En algún lugar Para que siga cayendo Y después hacemos Uno mini Claro Bueno Miren 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 Se quedaron Bueno Acá Tengo una cuchara Que más Ah Bueno Ahora Le voy a poner Agua Pero mirá Yo le pongo Mucha ¿Quieres que le ponga Por si te lo haces? A ver Quiero ver si me sale Vos decime Vale Y listo Está bien ahí Ahora hay que mezclar Esto ¿Saben por qué lo hago? Tienes que revolver Hasta que se haga bien líquido Hasta que absorba Toda el agua ¿Saben por qué lo hago así? Porque la otra vez Que lo hice Ya les conté Que me quedó re duro Hasta que absorba Todo Tiene que ser Sigue siendo efecto De la plasticola Una vez lo hice agua Pero re agua Le puse un pazo entero Y después le puse agua Con bolas Y se me hizo Re directo Re lindo ¿Saben que con el agua También se hace el shiggly Está el fluffy slime El shiggly slime El butter slime Muchísimas formas Este es el shiggly Con agua Es el shiggly Es el slime de agua O shugly Shagly Shagly Como le digan Hay que mezclar mucho ¿Ves? Ya va sorriendo Sí El mío ya está casi Mirá ¿Le pongo más? Sí Yo creo que Le voy a poner un poco más Para que No quiero desperdiciarla Porque La verdad que Si se me bastaría Me tendría que ir Revolta a Estados Unidos Mirá Ya tenemos un montón más Sí Dale ¿Le pongo? Dale Bueno ya está quedando Bastante bien Ay que lindo Hay algunos que No ven siempre mis videos O sea Hay algunos que son Los verdaderos fans Míos Que no se pierden Ningún video mío Y algunos que Ven algunos Cada tarde como hago yo Con algunos youtubers Y bueno Yo quiero decir que A veces cuando El slime le sale No muy pegajoso Y Le pido que me regale Un poquito Entonces cuando estoy Mirando una serie O algo Para apretarlo así Para los grandes También está buenísimo Y saca los nervios Sí Hay uno que es Mi preferido Que en realidad Me lo regaló Pero después me lo saca Sí Pero vos no lo sabés cuidar Por eso te lo saqué ¿Qué no? Está duro el slime No Está duro porque vos me lo sacás Y lo desocias todo No Ya Lo pasas por todos lados Yo tengo muchos slime Más que vos Y si haces slime Me regaló un slime Y ahora me lo charrea ¿La charrea? Sí Me lo charrea Sí Vos me charrea lo mío Bueno Nos encontramos Nos dejando en el slime Porque Dale Miren Ya está quedando Reliquio Así es como tiene que quedar Como yo vi en el video Y como ya he probado Sí, ¿no? Sí Ponelo Ahí Un poquito más Listo Es bastante duro, ¿no? Este A diferencia del otro Sí, por eso sale duro Porque hay que ponerle agua Ese es un dato Que también está bueno Lo que le diga, ¿no? Porque a mí Es lo que acabo de hacer Un chastre No importa Lo juntamos Un chastre Un 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 Esa me enseña como limpiar, ella le enseña a hacer el lanza. Creo que un chorrito mini le voy a poner un poquito. Ah, pero también te enseño a bailar. Sabas, sabas, chata, sabas, que todo. Un videito, ¿no? Bueno, vos dale en los comentarios si quieren que vean a Nino a bailar. Igual al final del video quédense que una tomita chiquitita va bailando. Nada, a ella, a Lulis. No, vos que sabés bailar. A Lulis, a Lulis bailando y cantando también. No, vos sabés bailar. Está bien. Primero vos se impulles, porque yo no sé bailar. Sí, haces unas ondas tremendas. Vamos a empezar acá. Acuérdense que estos vasos celestes son agua normal, sin borax, ¿eh? El amarillo es el de borax. Que todavía no le pusimos. Claro, todavía no. Estamos agrandándolo con agua común. Claro, esto lo tienen que hacer para que no le salgan duros con estas plasticolas de brillitos. Siempre hay que hacer esto. Les contrarrecomiendo. A ver este cómo está, a ver si está bien. A ver. Me falta un poquito, ¿no? Sí, porque está en medio de oro. A lo mejor había más en este, ¿no? Más plasticola, entonces necesita más agua. ¿Viste que esta plasticola con brillitos, los brillitos que tiene son iguales que los que venden para las uñas? Ah, sí. Esos que me regalaron para navidad también. Sí, después los tendrías que mostrar. Sí. Y entonces pueden comprar la olivoma común y agregarle los brillitos. Claro, pero igual... Eso es un buen dato. Igual esto no va a quedar. En los brillitos con la plasticola no va a quedar exactamente igual a este. No porque le falta el color, pero bueno. Claro. Es como medio transparentoso con brillitos. Aunque los brillitos vienen con color también. Sí, vienen con color. Uy. Producción. Se encontraba claro. Bien. Bien. Ahí está. ¿Ves que no se va haciendo del todo? Va de la poquita. Ah, mirá como se endurece enseguida. Se hace como un moco. Como un moco pegajoso. Sí. Enseguida, enseguida, ¿eh? Sí, el secreto es mezclar, no ir echándole a lo bestia, bórax, bórax, bórax. Miren cómo se me va haciendo ya, ¿eh? O sea, hay que poner de a poquito y mezclar mucho. Claro. Y ir viendo. No, mucho bórax y mezclar poquito. Esto es como batir un huevo. Claro, un huevo revuelo. Podés jugar a que... Batir un huevo, es una cocinera. Bueno, hace falta más bórax, ¿no? Un poquito más. De a dos cucharaditas. De a dos cucharaditas se pone de este tamaño. No, de esta. Miren esto. Más o menos así, ¿eh? Una cucharadita de té. Claro, una cucharadita de té sería, ¿no? Sí. ¿Dos? Dos y media. Bueno, tres. A ver. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? Es una mesa. Porque eso es muy bajita, con gusto más alta. Eso es muy bajita. Ah, ¿de qué tal? Claro. Esa es la cucharadita. Mirá, ¿ves? ¿Qué haces? Mira, ¿qué haces? Mira, ¿qué haces? Ahí batimos los huevos. No me sale, no me sale esto que tenemos. Agarrás así, mirá. Agarrás así. Así. Como si fuera un tenedor. Así. Porque ingrinas un poquito, cosa que te quede muy concentrado ahí. Claro. Y haces así. En la parte superficial. Así. Tic, 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 tic... Así. Después si te vas a hacer esto ya puedes hacer todo. Sí, me quedaron huevos. ¿Qué está haciendo, eh? Mirá, uh, es como un Mickey Moco. Bueno, ahí ya me mandé al muere con mi edad. En su época era el Mickey Moco, es el anime más moderno. Ahora se le echan una cucharadita por los bordes. O dos por los bordes, solo le echan dos.